Hola, soy Deus. Ya teníamos años sin el intro, pero creo que la ocasión lo amerita porque uno de mis videos favoritos y favoritos de ustedes es el de Sanadú, en donde me dicen que soy un idiota porque no me gusta la película y pues creo que en esta ocasión vamos a repetir el mismo proceso. Si hay una película cuya tragedia está implícita en cómo la gente la recuerda, esa debe de ser Fiebre de Sábado por la Noche. Fiebre de Sábado por la Noche es un peliculón, una de las mejores de la década de los 70s, un viaje realista y sucio por las calles de los barrios bajos italoamericanos, en donde conocemos a Tony Manero, un tipo sin otra aspiración en la vida que la de simplemente bailar los fines de semana. Tony tiene un trabajo de mierda, una familia que no lo entiende, un hermano devoto y su ansiedad de no saber qué va a hacer de su vida se une frente al poco compromiso que tiene en relación con los patanes de sus amigos, que son como pandilleros, y la toxicidad masculina que Tony exuda frente a las mujeres a las cuales parece estar construido socialmente para no respetarlas. Al final de la película Tony demuestra ser el rey de la pista, pero incluso esto termina afectando su perfeccionismo para evitar ser premiado cuando éste considera que alguien puede ser mejor que él, y tras ser testigo de una violación grupal y del suicidio de uno de sus amigos, Tony pues no puede más, y se abandona por la madrugada de Nueva York en un metro pues rayoneado con una angustia que no puede tapar. Ha tocado fondo y lo que le queda, tal y como fuera pues Scarlett O'Hara de lo que el viento se llevó, es avanzar hacia arriba en una completa incertidumbre. Es una película mucho más inteligente de lo que le solemos intuir, porque por desgracia el fenómeno de fiebre de sábado por la noche fue por presentarse como el abanderado de la música disco, con el soundtrack de los Bee Gees volviéndose un fenómeno de ventas que hizo que Paramount intentara exprimir esta condición teniendo un rey de la taquilla, de las disqueras e incluso alterando la película, quitándola de toda condición crítica y dramática para que menores de edad pudieran ir a ver fiebre de sábado por la noche, lo cual siempre me ha parecido bastante enigmático. Nunca he visto esa versión, sé que existe, pero mi gran duda es ¿de qué carajos trata esta versión? Sí, básicamente le recortas un 50% de la película. El éxito de la película animaría a Paramount, el estudio que la distribuyó, y a Robert Stidwick, el productor, a intentar generar una secuela, pero la primera persona que rechazó esta opción sería el propio Travolta. Travolta no quería involucrarse en algo que dañara la visión de la primera película, y además estaba en una racha ganadora considerando que previo a fiebre de sábado por la noche, había participado en Carrie de Brian de Palma y posteriormente también se había vuelto el actor más popular del mundo gracias a Marcelina. Fue algo bastante ambicioso de parte de Travolta el intentar buscar otros proyectos, y aquí hay algo bastante curioso, porque por años he leído que la carrera de Travolta se quedó en el olvido tras constantes fracasos centrados en los 80s. No por nada la historia de que Quentin Tarantino lo revivió para Pulp Fiction en los 90s es muy curioso, porque era un actor olvidado, pero eso no creo que sea tan cierto. Es cierto que de momento a momento lo ponía en un contexto erótico que resultaba no tan exitoso a comparación de las otras participaciones que tenía, pero Vaquer Urbano lo consolidaba como actor de potencial brillo entre los críticos de cine. Creo que tiene que ver más con el ego de Travolta, quien en ese punto veía cómo quedaba encasillado bajo los personajes que lo hicieron inmensamente popular, y sobre todo en el detalle de que estallido mortal, que le reunía frente a Brian de Palma, y en donde Travolta tiene una apariencia mucho más descuidada frente a su musculatura envidiable de las demás películas, fue un completo fracaso de taquilla. Esa película, ya también hablamos de ella, y es muy buena, véanla. Eso le haría revirar frente a su decisión de no hacer secuelas, atendiendo finalmente las llamadas de Stickwood, quien en todo este tiempo no se cansó de proponerle la idea de una segunda parte de Fiebre de Sábado por la Noche, incluso prometiéndole a Travolta de que Norman Wexler, el genial guionista de la primera película, regresaba, algo que el propio Travolta repudió desde el primer material porque ahora veía con poco entusiasmo la realidad y crudeza que Wexler repetía en los personajes, porque ahora quería un camino triunfal para su icónico personaje que merecía estar mucho más allá del apoyo como bailarín para de pronto volverse la estrella. Travolta parecía estar fuertemente influenciado, al igual que toda Norteamérica, de un positivismo generado en estas historias del pez fuera del agua y del campeón sin corona como la de Rocky Balboa, así que le pareció excelente idea de que precisamente el más popular de entre estos términos fuera el director de Fiebre de Sábado por la Noche 2. Paramount entonces terminaría ofreciendo el proyecto a Sylvester Stallone, quien pues básicamente pudo decir que no si tomamos en cuenta de que para 1982 tendría éxitos masivos gracias a Rocky III, que dirigió, actuó y escribió, y Rambo, que escribió y actuó, pero tomando en cuenta de que había generado una empatía y amistad con Travolta, además de un contrato millonario obtenido gracias a Michael Eisner, la oportunidad sería un desperdicio si no la tomaba. Sobreviviendo, o Staying Alive, a menudo aparece como una de las peores secuelas de la historia y pues... no es mentira. Esta es una película de un potencial, eso está presente, pero que ni Travolta ni el equipo de Stallone logran profundizar de manera óptima porque muchas de las pretensiones que buscan ofrecer en Sobreviviendo básicamente repiten el patrón de la primera película, pero con un tono pues ofensivo y sin gracia, lo cual hace algo interesante de analizar, de considerar su fracaso como parte mayoritariamente de las decisiones de Stallone, particularmente en el tono. En primera decide que el aspecto sucio, viejo y ofensivo del mundo de la primera película pues no aparece aquí. Esto obviamente es para seguir potenciando la taquilla de una sanitizada versión de Fiebre de Sábado por la Noche y su material publicitario como producto de entretenimiento. Pero termina por arruinar a Tony, quien realmente tiene un desarrollo por demás confuso, al irónicamente mostrarse mucho más misógino y estúpido a comparación de la primera película y eso le quitaron las groserías. No es que las decisiones de Manero en torno a las mujeres de Fiebre de Sábado por la Noche fueran aceptables, pero había una realidad y una palpabilidad en su personaje como una tragedia de condición y presiones sociales que esperan un código de conducta entre medio de lo que cubre y que a veces cuestiona, en donde vemos realmente el esfuerzo que tiene frente a Stephanie, quien pasa de ser objeto sexual a colaboradora de baile, a una amiga y finalmente adoptando un posicionamiento de apoyo a un niño desmoronado por la falta de oportunidades. Eso en la primera película. Acá no pasa algo similar. Primero porque esta relación de amistad y de esfuerzo con Stephanie pues no existe. Borraron al personaje de la película y en donde Tony se embate entre dos nuevos personajes femeninos y potenciales románticos, Jackie y Laura, y en donde Stallone lo presenta más insistente de tener sus objetivos en pisotearlas y en apropiarse de ellas. Si bien esto lo hace para presentar una crítica en torno al sistema de popularidad en el mundo del espectáculo que te obliga a pisotear a tus allegados, no profundiza en este asunto y lo deja más en una ligereza en donde espera que los razonamientos de Manero y las mujeres terminen solucionados sin dificultades bajo el tercer acto en donde se perdonan ofensas y traiciones a pesar de los constantes actos del personaje de Travolta. Hay una escena que se me quedó muy grabada que es en donde ya le pide perdón a su novia y pues tienen este baile y le da un beso a su enemiga y es como de que no te acabo de perdonar esta infidelidad estúpido, pero lo sigue haciendo, no aprende. Pero lo segundo y más extraño es que a pesar de que Stallone tiene una experiencia en la franquicia de Rocky, que seamos honestos, tiene una funcionalidad rítmica al tratarse de constantes montajes musicales que pues vuelven loca a la audiencia. ¿A quién no se siente a gusto? Las coreografías entre multitudes no es algo que sepa manejar ni en intuiciones de posicionamiento de la cámara ni tampoco en la selección musical enfatizada en el montaje y si en Rocky III uno ya consideraba pues bastante excesiva esta formalidad que para Rocky IV sería mucho más ofensiva, en Sobreviviendo literal esto aplica del nombre porque uno pasa del montaje a otro, a otro en cuestión de segundos, no hay descanso. Esto me parece muy importante de remarcar porque hace unos meses hablamos de Flashdance o Electrodanza y de cómo esta película se moviliza a través del montaje pero a comparativa entre Flashdance y Sobreviviendo hay una diferencia abismal de calidad en la sugerencia audiovisual. Flashdance tiene un acabado precioso en su fotografía y en selección musical que sabe aprovechar en el montaje, algo que en Sobreviviendo no ocurre porque queda en un sentido pues muy amateur. Entonces si de verdad es una película que no funciona, ¿qué puede tener bueno sobreviviendo? Bueno, en realidad es un tren que se descarrila sin que alguien pueda hacer algo al respecto pero eso no la evita de que pues exista un morbo y placer al respecto y tiene puntos genuinamente positivos. John Travolta tiene un control total de su cuerpo mostrando un vigor que nunca llegaría a tener en otra de sus películas gracias al entrenamiento del propio Rocky que lo puso a hacer ejercicio siete días a la semana por catorce horas y lo que vemos es un hombre musculoso y ágil que en sus escenas de baile e interpretación mande la mano de una entrega bastante envidiable y pues el soundtrack no es tan malo. La selección de los Bee Gees en esta película claramente no intenta apuntar a la finura de la anterior película con el sonido disco teniendo una selección de sub rock o jab rock evitando el sonido disco durante la primera parte del álbum incluso hay una variación de Staying Alive que salió en el disco que duró un minuto o sea, como que ya les daba pena. Al final de cuentas se vuelve un apoyo para los momentos más íntimos de la película pues la selección de los Bee Gees dejándole la acción al idiota de Frank Stallone quien por años estuvo al lado de su hermano intentando hacer canciones que salieran en sus películas de hecho salen es el tipo que canta en el basurero en llamas en Rocky 2 y también en Rocky 3 hizo una canción que es la de Pushing en lo que ves como Rocky se va ejercitando como un espectáculo y como el personaje de Cloverlang está como casi preso y pues aquí por Dios que lo logró con éxito en esta ocasión con Far From Over que hasta le daría una nominación al Globo de Oro el punto más alto de la carrera de Frank Stallone antes de pasar a hacer canciones para la cientología y películas de acción muy malas para formato en VHS y por supuesto el amenazado acto final durante toda la película se nos pues advierte de que toda esta preparación es para un musical de Broadway llamado El Callejón de Satanás y en donde la película de pronto presenta el show más mediocre que puede existir de forma muy expresiva igualmente ciega presentando algo vacío sin argumento con un montón de bailarines de pronto adoptando coreografías entre humo y fuego falso como si fuera una película de Lucho Fulci de hecho es una película de Lucho Fulci me recordó The Beyond y en donde Tony Manero aparece en taparrabo es sodomizado y teniendo un encuentro de batalla con la mujer que no ha dejado de acosar toda la maldita película y en donde además se roba el escenario al que entró sobre el techo crucificado en un aparato para ejercitarse de esos que no usas para hacer brazos ni piernas sino para colgar la ropa que lavas en los días lluviosos Travolta y Estalón generaron una buena dinámica con Sobreviviendo asegurando en varias entrevistas que no podrían superarlo de la primera película y que por lo tanto las audiencias tendrían que ponerse unos anteojos de cinismo y de parodia en esta ocasión algo que quizás pueda funcionar en esta posible lectura que le podamos dar a la película pero la gente no esperaba esto destrozando Sobreviviendo en la crítica más no en la taquilla Sobreviviendo a pesar de todas estas quejas de los críticos e incluso de las audiencias se volvería la octava película más taquillera de 1983 solo para darnos una idea de lo que representa la película de Tony Manero aceitado que queda como el perro de las dos tortas y en donde probablemente es un fantasma tomando en cuenta esa fascinante disolvencia del final en donde camina feliz por Broadway le ganó a cosas como Superman 3 tiburón 3D cara cortada de Brian De Palma de este gran trabajo grupal de la dimensión desconocida vamos hasta el inminente éxito de Blancanieves y los siete enanitos que se estrenaba el mismo día que Sobreviviendo no podía hacer algo al respecto con esta gran obra maestra del aceite en los cuerpos mamados eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca aquí están mis redes sociales Sobreviviendo es una película que se encuentra muy fácil a la renta en todas las plataformas básicamente de nuestro país está en Apple está en Amazon está en no están en las de suscripción pero sí están en todas estas que puedes pagar como 60 pesos en Google también está y en YouTube y la verdad es que es una película muy mala es una película que quería tomar porque a veces es muy divertido tomar películas que realmente son muy malas y pues tratar de analizarlas y reírnos al respecto y creo que logran su cometido hay algo muy interesante en esta relación que tenemos con las películas que son muy malas y que logran logran este cometido de entretenimiento a pesar de que las intuiciones no parecen ser esto posible y pues también le tengo mucho cariño por alguna extraña razón porque yo no veía Fiebre de Sábado por la noche por obvias razones era una película muy madura para mi edad pero aclaro me chingué muchas ocasiones esta película de John Travolta de Seitudo y también teníamos el vinilo en donde salía con lujo de detalle esos músculos ese six pack poderoso que ya quisiéramos tener todos nos vemos en los próximos videos ¡Gracias! Gracias.